Saludos a todos, soy Cheminihon y volvemos otra vez con un capítulo de Shogun 2 contra los malditos Otomo. Intentaremos avanzar ya por su provincia y intentarlos ya destruir como podamos. Evitemos así que se puedan recuperar y a ver qué es lo que llegamos a conseguir. Estamos en un descampado, ellos tienen minoría. Supongo que intentaron aprovechar los bosques pero me parece que no, no los vamos a dejar. Tengo más tropas que ellos pero parte del grueso son Ashigarus. No interesa tampoco que nuestro grueso sea Ashigarus, nos enviaremos como carne de cañón. Y a ver si conseguimos lograr la provincia de Igo y con ello ir erradicando el cristianismo poco a poco. En turnos anteriores habíamos ejecutado a un predicarador. Y nada, yo creo que Ashin tal como está, Ashin se va a quedar. Su ejército está allí delante. Le llegan refuerzos, no sé de dónde. Así que por lo pronto lanzaremos esto. Gracias. ¡Ah! ¡Pusto! ¡Ah! ¡Pudúo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Por acabado... ¡Ah! Que aún tienen más... Samuráis, Samuráis... Vale, esto está aquí. Vale, esto está aquí. Vale, esto está aquí. También tengo un pequeño problema ahora que estoy viendo toda la batalla. Y es que justo por donde yo puedo ver la barra de cómo tengo las unidades, tengo el botón de grabación. Con lo cual no veo la barra, más o menos estoy viendo cómo me queda todo en el mismo campo de batalla. Y ya está. ¡Suscríbete! Bueno, yo creo que si matan en el top 29 lo mismo pueden llegar a subir. Me interesa que es súper general, más que los samuráis. ¡Vamos! 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 Yaigo. Yo creo que ha valido la pena. Después de ya muchos capítulos aguantando a los Otomo. Ya les comienza el declive. ¡Vamos! 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 No se ha escapado... No llego... Es cerrar. No... Resolución... Automática. Todo el mundo puede haber de edad, ¿no? No, recupero luego laική que se decida... Play 6V. Ocupación pacífica. OK. Y bueno, a ver qué. 526. Ah, esto, el hospital, hay que quemarlo. Vale, doy una ginata, los establos, con la espada de chines y la fortaleza. Para el siguiente turno, podremos hacer algo, a ver, suerte este del favor religioso, porque uff, está siendo esto difícil. Y bueno, ahora disponemos de caballería. Falta saber qué hacen ahora los Otomo. Puede ser que nos pidan la paz, pero no se lo vamos a dar. Y me da miedo que tarden tanto en pasar turno cuando están por ahí arriba, pues tienen que estar dando una de golpes, una de hostias, importante. Bueno. Ahí está. Ah, me atacan por arriba también. Hostia. Son constantes. Bueno, me sube otro ejército. ¿En serio? Reacciones siempre con rapidez, mi señor. O los rebeldes podrían hacerse con el control de toda una provincia. Bueno, a ver, me interesa. Higo. Reparar. Aquí. Reparar también. Y desmoralizar a este ejército para que no se mueva. Con la salsa del 2001, hoorITY SAX Talk Stay. ¡No hay humo! Hostia, ¡he fallao! Sí, un 71, y falla. Sí, un 71, y falla. ¡No hay humo! No hay humo! ¡No hay humo! Un 72, bendito. Si. Vale. No hay humo. Ya no hay humo. Que uye. No hay humo. Ay. No hay humo. Si Ini. Bueno, ahora voy a reclutar caballería. Convertir provincia, madre mía. Bueno, llegaremos con este ejército, recuperaremos lo que podamos. Y pasemos turno. ¿Cómo se ha notado que me habían reventado el mercado? ¿Había bajado los ingresos? Mucho, muchísimo. ¡Hala! Pero bueno. Cuando podamos, haremos un monasterio en Igo. Y a partir de ahí, iremos cambiando la religión. Y nada, poco más. A ver, ¿qué nos depara? ¿Cómo no? Nos atacan Hyuga. Ah, pero es posible que la podamos ganar, esta. Bueno, lo vamos a intentar. Sin más no, lo dejaremos lo máximo tocados posible. El castillo está bastante mejorado, por eso digo que... Ah, si el monje hubiera hecho algo... Pero bueno. Vayamos haciendo. A ver... ¿Qué logramos conseguir? Y bueno. Hongo Takahide. Bueno, también podría salir un general de esta batalla si consigo ganar. Podría. Creo que los pondré todos en la plaza central y a partir de ahí los iré sacando. Los iré moviendo. Y vaya, a ver. Tengo un arquero aquí, otro aquí. Otros ahí. Otros ahí. No sé realmente por dónde vienen. Pondremos unos aquí. Con estos cubro aquí. Estos están aquí. Estos están aquí. Estos están aquí. Aquí, por si vienen aquí a atacarnos. Vale, estos aquí. Estos están puestos. Y estos están aquí. Y aquí, cubriremos esta parte. Y a ver. También tenían arqueros, así que, por el momento, estas tropas se quedan aquí arriba. Y nada, empecemos. Bien, se acercan por ahí. Y por aquí. Por este lado, no hay ni uno. Antes de mover estos, esperaremos un poco. Vaya. Hablo... Y aparece. Donde se acercan. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias por ver el video. A ver... Estos no llegan todavía. Estos sí. Estos no llegan. 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 Vale, es aquí el problema con los mochos. Venga, vamos. Realmente no entiendo dónde van. No se ha conseguido entrar y vuelven a salir. Bueno, está igual que huyan. Bueno, vuelve. No se ha conseguido entrar. No se ha conseguido entrar. Una tropa ahí. La otra aquí. Un samurai ahí. No se ha conseguido entrar. 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 Levantar. No se ha conseguido entrar. Así que se ha conseguido entrar. No se ha conseguido. No se ha conseguido. No se ha conseguido. Pues ahora. Se ha conseguido. No se ha conseguido la otra vez. Si ganó va a ser por muy poco y esto más a Shigaru Sarkeno. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué duro! ¡Suscríbete al canal! Esto de la moral, si consigo que bajen a alguna unidad, todas se irán. Es el único problema que tienen los Shigarus. ¡Suscríbete al canal! Pero claro, su punto fuerte es que son un número muy grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!